¡Confíale tu auto a Eminent Caraudio, los profesionales en instalación de equipos de sonidos y accesorios para autos! ¡Visítanos! Estamos ubicados detrás del McDonald's Transsícnica. Hablar de Toyota es hablar de Autos Colón Concesionaria de Ricardo Pérez para la provincia atlántica. Ahora con su nuevo local, Autos Colón presenta... Autos Colón presenta... ¡Gracias! 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 ¡Si el Sky Galax se acabó! ¡Gracias! ¡Bencho! ¡Bencho! ¡Con todos los benchos! ¡Con el tapacho! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.